Hola ya en vivo en un nuevo directo con Javier Torrox hoy. Voy a dejar que como siempre en estos directos que el invitado se presente como él quiera y nada, mientras Javier se presenta pues yo ya voy diciendo que estamos en directo, ¿vale Javier? Entonces nada, te cedo la palabra para que te presentes como quieras y después pues nada, empezaremos ya con el debate. Muy bien, Diego, pues muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y bueno, para tu audiencia os comento que mi nombre es Javier Torrox, que soy periodista, soy escritor, soy traductor también, tengo dos libros en la calle, La sencillez de las cosas y Golpe a la nación. Y bueno, ese soy yo, más o menos. Así, con brevedad, lo bueno siempre lo tomes el bueno. Pues, ¿cómo ves? Si quieres vamos y empezamos a charlar un poquito para ver cómo está, cómo ves la situación del gobierno actual con estas maravillosas leyes que nos han quitado. Un poco que decía Orwell este doble pensar y volver a manipular el lenguaje para que después la gente no sepa ni de lo que habla ni tenga la noción de la realidad. Entonces, ¿tú cómo estás viendo la actual situación del gobierno, esta manipulación con las leyes y qué intenciones pueden haber detrás de toda esta retórica que está teniendo el gobierno? Pues yo creo que el gobierno no tiene un plan totalmente preconcebido de qué es lo que quiere hacer en cada momento, pero sí que tiene un horizonte al que quiere llegar. Cuando digo el gobierno, respecto a esta cuestión, me refiero especialmente al PSOE. De Podemos no espero que tengan ninguna noción de un destino al que llegar ni que tengan un propósito determinado más allá que el de perpetuarse a sí mismos en los cargos que ocupan. Aunque yo creo que son perfectamente sabedores de que están en algo en la que no se esperaban ver jamás en la vida. Esto les ha llovido del cielo y yo creo que son perfectos conocedores de que esta situación es muy difícil que se repita, que Podemos muy probablemente quede reducido a la absoluta irrelevancia en el próximo ciclo legislativo. Entonces, están tratando de imponer una serie de legislación que al PSOE le viene muy bien en sus propósitos desde mi punto de vista y que Podemos la presenta como conquistas de la izquierda, pero que yo creo que son precisamente, no solo que no son conquistas de la izquierda, sino que, permíteme Diego, esta transgresión, que son todo lo opuesto. Me explico. Desde mi punto de vista, el PSOE y Podemos son en la actualidad lo que antiguamente se ha llamado ultraderecha. Soy y Podemos son la ultraderecha travestida de izquierda a través de colores, de siglas y de conjuros mágicos como la palabra progresista. Pero en estos momentos, tanto el PSOE como Podemos, a través del poder ejecutivo y del poder legislativo, la mayoría parlamentaria que controla el PSOE y Podemos, en el Congreso, desde el punto de vista político, están sometiendo a España a un proceso de desnacionalización mediante la atomización de la nación, en lo que yo llamo un proceso subrepticio de carácter federalista, y al mismo tiempo están creando en el seno de la sociedad lo que podríamos llamar la nación mujer, la nación gay, la nación trans. Antiguamente, Diego se hablaba de la nación pirata. Daniel Defoe tiene una obra fantástica de la historia general de la piratería que publicó con un seudónimo de nombre del capitán Charles Linton o Linton o algo así, no lo recuerdo exactamente el seudónimo que utilizó, pero era de Daniel Defoe, y explicaba en esta historia general de la piratería que los piratas constituían una nación. Y la constituían porque dominaban un territorio y se regían por sus propias leyes. Pues, de este mismo modo, lo que Podemos está impulsando y el PSOE consintiendo, y ambos a través de los poderes ejecutivo y legislativo, es la creación en la sociedad de una nación mujer que tiene su propia legislación, una nación homosexual que tiene su propia legislación, una nación transexual que tiene su propia legislación, distintas naciones en función del sexo, de la orientación sexual, de la identidad sexual, incluso de la apariencia mediante la cirugía estética. Es todo realmente abracadabrante. No sé cómo lo verás tú, Diego. Yo, desde el punto de vista, digamos, de psicología, fíjate lo que hicieron, por ejemplo, los soviéticos en la URSS, la deshumanización del individuo para aislarlo, para controlarlo mediante el miedo, la manipulación y transformarlo en ese nuevo hombre socialista que tenían esa obsesión. Tenemos los nazis con la raza aria y es todo lo mismo, siempre lo mismo. Y lo que buscan es, fíjate, el ataque absoluto a la familia. Es importante atacar a la familia porque es un núcleo de protección donde los individuos tienen como un escudo que protege del control del gobierno y esto no es más que una vuelta de tuerca hacia un autoritarismo que pueda acabar directamente degenerando en un totalitarismo. Y esta es la intención, aislar el individuo. Y una vez que tú tienes aislado el individuo, ya sea lo tengas confundido y sobre todo, por eso, fíjate que cuando nos habla esta gente es una táctica de manipulación que usan los maltratadores, precisamente todas estas personas que hablan de que están defendiendo a las mujeres de los maltratadores y que quieren una sociedad mejor, precisamente usa una técnica que utilizan los manipuladores y los maltratadores que se llama gaslighting en inglés, que es hacerte ver que tú lo que estás viendo no es así, es otra cosa. Cuando tú estás viendo una cosa que es negra y tienes detrás, no, que lo que estás viendo es blanco y utilizan todo tipo de manipulaciones y de control, digamos, de control no mental. Sí podría ser control mental. Y fíjate porque saben, y como decía Chomsky, que nos conoce mejor a nosotros de que nosotros nos conocemos, fíjate que saben que la mayoría de los humanos somos animales gregarios. Necesitamos estar socializando. Y sobre todo, fíjate, fíjate en este caso, y que yo creo que el ataque o el intento de atacar viene por las mujeres, porque las mujeres son mucho más sociables y mucho más gregarias que el propio hombre. El hombre, de por sí, es mucho más solitario. Fíjate cuando un hombre tiene problemas, no trata de comérselos él, no trata de expresárselos al resto del mundo. Y creo que por ahí van los tiros. Van por los tiros y saben que por este aspecto las mujeres son mucho más sociables, mucho más gregarias, necesitan socializar, necesitan estar en un grupo. Ya de por sí el humano es así, pero en el caso de las mujeres es mucho más acentuado y buscan la manipulación a través de las mujeres directamente. Y no es casual todo lo que estamos viendo ahora, que estén recurriendo al feminismo, que están recurriendo a toda esta cultura woke. Y eso es como lo veo. Se trata de deshumanizar el individuo, aislarlo, reducirlo para poder reeducarlo, reprogramarlo, meterle, pues como un ordenador, meterle un nuevo sistema operativo y que cambie todo. ¿Para qué? Pues esto lo explicó muy bien en el libro Richard Thaler, que es un premio Nobel de Economía Conductual, con Keith Susten, que creo que estaba en, no sé si estaba en una de estas organizaciones, digamos, entre comillas globalistas. Y hablaban de, si tú quieres que la sociedad vaya en un sentido, que tú quieres, que tienes intención, tú tienes que ir, como la fábula de la rana con el agua hirviendo, no puedes meterla de golpe. Tienes que ir dando golpes de forma gradual. Esto es una técnica que en marketing se llama patada en la puerta o pie en la puerta, donde tú vas metiendo poquito a poco cambios o vas metiendo proposiciones y a medida que tú vas metiendo cambios, pues al final la gente va aceptando pequeños cambios que se transforman en un gran cambio. Pues esto son cosas que dirá la gente, bueno, este tío que está diciendo conspiraciones. No, son cosas que han escrito premios Nobel de Economía Conductual que son técnicas que se saben de manipulación, que están ahí. Y Chomsky lo decía muy bien. Y está en su decálogo de 10 técnicas de manipulación mediática. Chomsky era lingüista. Sabía, como sabía Orwell, como sabía Huxley, que si tú manipulas el idioma, pues al final manipulas la narrativa y puedes acabar haciendo que una sociedad acaba aceptando cosas que hace unos años diría que son inaceptables. La famosa ventana de Overton, la famosa ventana de Overton, como la van moviendo para que la gente vaya aceptando ciertas medidas que no aceptaría. Y ahora, yo te voy a decir mi conclusión, el por qué lo hacen, Javier, porque el sistema está colapsado directamente. El sistema lo vemos en Sanidad, lo vemos en las deudas, como no paran de crecer. Y lo que pasó justo antes de la pandemia, por eso digo yo y he escrito en mi Twitter que la pandemia, no digo el virus en sí o la enfermedad, sino las medidas que tomaron los gobiernos totalmente excesivas. Ya hemos visto que China básicamente ha hecho este COVID-0 por motivos políticos de autoridad, sabe que la economía no está bien y por lo tanto necesitan imponer fuerza el gobierno. Recordar que el gobierno es el único que tiene el monopolio de la fuerza. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y la razón es esa. El sistema, en septiembre de 2019 en Estados Unidos, el sistema monetario colapsó directamente y cuando el sistema colapsa, quienes están arriba, ya sean políticos, oligarcas financieros, todo lo que queramos considerar, no van a querer ceder su poder ni su forma de vida y van a querer aprovechar esto, este evento para adquirir más poder, más importancia y meter todo tipo de ideologías absurdas para crear clientes, tener control de la población e incluso controlar tanto los recursos naturales y energéticos, ya lo estamos viendo un poquito con lo que está pasando con la guerra en Ucrania y sobre todo, tener mano de obra barata. Literalmente. Literalmente. Y de eso se trata. Y aparte, no solo es eso de tener mano de obra barata, sino tener todo un sistema de esclavitud y eso, pues, por ahí van los tiros de las divisas digitales. Así que esto, no sé si tú lo ves desde la forma política, yo te lo he expuesto un poquito desde psicología, economía, política un poquito y sociedad. Sí. Y no sé cómo lo ves tú desde el punto del periodismo, política, etcétera. Pues, mira, Diego, has dicho muchas cosas muy interesantes y espero te recordar todo lo que iba yo hilando mentalmente sobre lo que ibas diciendo. Porque al principio de tu intervención apuntabas a la posibilidad de que esto pudiera acabar en una especie de situación totalitaria. Establecimiento de gobiernos totalitarios. Muy bien. Yo creo que eso no va a suceder porque ya ha sucedido. Ya estamos en ello. El profesor Dalmacio Negro nos advertía en un fantástico prólogo sobre el poder de Bertrand de Juvenel. Dalmacio Negro indicaba que el totalitarismo blando no hace uso de la violencia, sino de la legislación. Y en esas estamos. Exactamente eso es lo que está sucediendo en este momento. Están implantando un totalitarismo blando de forma gradual, con el ejemplo de la rana hervida lentamente que apuntabas. La gente no se está percibiendo de ello, pero el totalitarismo no va a venir. El totalitarismo está aquí ya. Está aquí ya. Y está aquí ya y lo podemos verificar, lo podemos probar de forma objetiva. Esto no es una opinión de que Javier Torlox llegue aquí a tu conal y emita inopinadamente. No, no. Esto puede ser verificado de forma objetiva. Has hablado antes de la epidemia y que se utilizó la epidemia para adoptar medidas coercitivas limitadoras de la libertad individual en todos los aspectos, entre ellos, por supuesto, no solo el de circulación o el de acción o el de ir y venir, sino también la libertad económica y que esto lo implementó China inicialmente porque su sistema pudiera estar colapsando o porque pudiera necesitarlo por las necesidades, por las razones que fueran que yo ahí ahora mismo no voy a entrar. Y todo esto lo copió literalmente y de forma inmediata todo Occidente. Al cabo de dos meses todo Occidente estaba haciendo lo mismo que hacía China tres meses antes y que cuando nos llegaban las imágenes nos echábamos todas las manos a la cabeza sin ni siquiera plantearnos que absolutamente todas las imágenes que salen de China son las que el gobierno chino quiere que salgan y salen de forma deliberada. O sea, de China no escapa una sola imagen que el gobierno chino no quiera que veamos. Cuando hace unos meses en este acto del Partido Comunista se escenifica la expulsión del antecesor de Xi Jinping a lo largo del transcurso del evento del partido y eso se nos hace llegar no solo a Occidente sino también a toda China Xi Jinping estaba enviando un mensaje a nivel doméstico y un mensaje a nivel internacional y si salía en televisión es porque quería que saliera no, fue algo que ocurrió de forma casual pero no quiero irme no quiero despistarme ni irme por los márgenes porque han dicho muchas cosas y quiero y quiero ir apuntando apuntando a todos. Has hablado también de la situación en la que estamos de un posible reemplazo social en la que pudiera llegar una mano de obra muy barata casi esclava y que eso cumpliría una función económica en estos momentos. ¿Han dicho algo así o lo recuerdo yo mal o lo he interpretado yo mal? Sí, sí, sí. La intención es esa. La intención es esa aparte de cambiar todo el sistema productivo y después podemos hablar después podemos hablar de las ciudades de 15 minutos que Aitor me decía no porque el trabajo le dije yo ojo, ojo con la robótica la inteligencia artificial que la mayoría Pero en un momento no si me permiten no nos amonto para no perder el video cuando decías tú esto en mi primera intervención había dicho yo que soy Podemos constituyen desde mi punto de vista una ultraderecha travestida de izquierda mediante colores y con juros mágicos y siglas Muy bien Describí un punto político que era el de la desnacionalización el proceso de desnacionalización al que están sometiendo a la sociedad Con esto que apuntas del reemplazo social se está produciendo otro de esos aspectos que yo creo que son que pudiera caracterizarse como ultraderecha tanto en PSOE como en Podemos que es desde el punto de vista social señores el PSOE y Podemos supuestos defensores de la clase trabajadora están haciendo llamamientos constantes a las mujeres trabajadoras españolas para que aborten a sus hijos y a las mujeres africanas para que nos envíen los suyos esto como casa ¿Qué explicación tiene esto? ¿Qué explicación tiene que la izquierda le diga a las mujeres trabajadoras matad a vuestros hijos? No pasa nada No es malo que matéis a vuestros hijos pero ¿a quién se le puede ocurrir que ese discurso pueda salir de la izquierda? A mí me parece algo totalmente escandaloso y que la sociedad haya asumido que eso es un discurso de izquierda ¿Cómo va a ser eso un discurso de izquierda? Luego podrá haber circunstancias especiales pero utilizar situaciones terribles en las que se ven personas forzadas a tomar decisiones terribles utilizar eso como un argumento político y esgrimirlo animando a las mujeres trabajadoras para que aborten a sus propios hijos me parece una locura pero si a eso lo unimos que las mismas personas que tienen ese discurso tienen un discurso dirigiéndose a las mujeres africanas diciéndoles enviándose a vuestros hijos prescindid de vuestros hijos y que vengan aquí a trabajar para nosotros y a pagar nuestras pensiones ¿esto qué es? Entonces usted que es izquierda lo que quiere y además apuntan los que vienen son los mejores ah amigo mío que además son los mejores entonces lo que usted quiere es mantener de forma perpetua a esas naciones africanas en la pobreza porque usted quiere que sus mejores ciudadanos los que tienen más talento más capacidad y más empuje abandonen sus naciones y vengan aquí a España a invertir todas esas capacidades y no hacerlo en sus países de origen pues quizás eso no sea tan de izquierda como nos cuentan ¿qué te parece a ti Diego? Sí varias cosas sobre lo que decías de China Hu Jintao Hu Jintao que es el que expulsan del Congreso fíjate que es Hu Jintao es el que entre comillas abrió abrió China a digamos a la globalización y si y si Jinping te manda te manda es que los chinos no dan puntadas sin hilo te mandan expulsando a este tipo diciéndole no nos creemos ya a Occidente no nos creemos vuestro crecimiento no nos fiamos de vosotros con todo lo que habéis hecho con Rusia con lo de las con la confiscación de reservas y China se ha dado cuenta se ha dado cuenta que el fraude el fraude del sistema de crecimiento económico político y social de Europa iba a decir de Occidente está colapsando por eso China se está yendo a una situación más maoísta más ultranacionalista fíjate como todos van al final bombiéndose digamos a querer ser autarquías y no depender del exterior pues te está mandando ese mensaje China es que el sábado creo que fue que dieron las perspectivas económicas de China ya lo dijeron claro no creemos ya en el crecimiento buscamos estabilidad para nuestro país entonces fíjate como los chinos se están dando cuenta y si te fijas en los discursos sobre todo el de Putin que ha dado el último hablando de la decadencia de Occidente es que estamos viendo Occidente es un sistema en decadencia absoluto todo lo que llevamos viendo es porque está colapsando colapsando absoluto absolutamente y esa es la realidad y fíjate fíjate ya más allá de extrema derecha o extrema izquierda yo lo que creo que PSOE y Podemos son el tonto útil el tonto útil para poner las normas o leyes que permitan crear una distopía digamos tecnofeudal ahora mismo digamos tecnofeudal y por qué digo tecnofeudal fíjate yo me estoy viendo ahora un libro que es de Tom Holland que es Rubicón que habla del auge y la caída de la República Romana pues eso se trata eso se trata cuando el Imperio Romano colapsó en el siglo III precisamente por no proteger sus fronteras corrupción por tener un tamaño del gobierno que creció desproporcionadamente en este caso por el ejército que iba todo a sobornos sobornos y sobornos hundimiento de la moneda inflación acusara incluso en aquel momento a los comerciantes de que eran como ahora los especuladores que malos son etc es decir la perversión de Roma de la sociedad como estaba pervertida con el circo el pan y el circo y la sociedad absolutamente en la decadencia y fíjate es que son solo hay que ver la historia la historia y aunque pensemos que estamos más avanzados estamos cometiendo siempre los mismos errores que se cometieron en caídas de otros imperios absolutamente y fíjate porque la condición humana no cambia la condición humana es hoy la misma que había hace dos mil años fíjate fíjate Javier en ese libro leí una cosa a mí que me llamó mucho la intención que estoy leyendo ahora lo tengo un poco parado porque tengo mucho lío pero fíjate el concepto de la igualdad y la competitividad que tenían los ciudadanos romanos los romanos los ciudadanos romanos no querían igualdad querían competitividad porque la competitividad entre los ciudadanos le permitían avanzar le permitían avanzar tecnológicamente social económicamente y fíjate el concepto de igualdad ¿sabes los ciudadanos romanos que consideraban iguales? a los esclavos decía solo los esclavos son los que tienen las condiciones sociales de igualdad entonces el concepto es claro lo estamos viendo como están transformando una sociedad que debería de ser próspera porque un gobernante solo tiene una función hacer que las condiciones de vida de sus ciudadanos sean las mejores que sean los más prósperos y fíjate el lenguaje es todo el rato de crear esclavos esclavos absolutamente esclavos que dependan del gobierno tú eres trans vas a depender ahora de mí tú como mujer no puedes defenderte tú sola te hago que yo el gobierno protegerte volviendo un poquito a esta idea de los paternalismos que había anteriormente o sea estamos retrocediendo involucionando en ver en unas sociedades como dices Soros abiertas que no tienen nada abiertas las intenciones de Soros sino ir hacia unas sociedades más libres mucho más prósperas mucho más competitivas que generen pues esa competitividad genere un avance en todos los aspectos estamos yendo para atrás absolutamente estamos yendo pero siglos hacia atrás y estamos estamos es que volviendo incluso a conceptos del hedonismo literalmente si fitificas Javier se ha implantado en la idea de la sociedad que tiene que que tiene que ser placer inmediato y ya ya y cuanto antes sea mejor si me quiero comprar una casa tiene que ser ya aunque me endeude a toda mi vida y durante toda tu vida pueden pasar 20.000 cosas te pueden pasar 20.000 cosas y eso es lo que está pasando es que están fomentando una sociedad de esclavos un poquito el libro como camino a la servidumbre camino a la servidumbre directamente pues eso es eso es ahí y para terminar fíjate lo que tú hablas de el reemplazo de la sociedad que hablan de que son teorías conspiratorias el plan Calerdi por ejemplo esto es una teoría conspiratoria de gente de extrema derecha a mí me es curioso que cuando algo que parece que se va que va apareciendo se va avanzando el tiempo coño se está apareciendo un poquito fíjate tú lo que decían que esto eran conspiraciones que no nos van a meter como por ejemplo el certificado de vacunación que después están todos nuestros datos no es más que un proceso de trazabilidad que pone la infraestructura precisamente para todas las divisas digitales de banca central todo este sistema absolutamente de control absoluto que eso es en lo que quieren que se transforme el dinero pues es eso es el plan Calerdi quieren sustituir la mano de obra para tener mano de obra más sumisa porque vienen de unos países pues que vienen de unas condiciones absolutamente de pobreza extrema y con lo cual van a aceptar unas condiciones mucho más bajas de las que podemos aceptar nosotros y sobre todo cambiar la composición de la sociedad cambiarla absolutamente incluso cambiando con las costumbres que traen otros países que no son las nuestras imperio romano cuando no se protegía las fronteras y los bárbaros destruyeron el imperio solo hay que ver la historia esto no son conspiraciones es algo que ha pasado en la historia que ha pasado en el colapso de imperios y yo creo que el ejemplo más claro es la Pax Romana después como colapsó el imperio romano y estamos siguiendo los pasos paso a paso esa es la realidad y la gente lo que tú dices y ya te dejo Javier tienen que hacer estas cosas de forma muy poco a poco porque si tú lo haces cambios muy pequeños de poco a poco no se tiene la percepción de que se está cambiando hasta que cuando se lleva con un poquito la teoría del cash cuando una maliposa letea en Tokio hay un tifón en Nueva York a medida en el tiempo cada vez que meten pequeños cambios eso se va agrandando y cuando la sociedad se quiera dar cuenta ya está metida en un sistema de esclavitud y esa es la la realidad de como yo lo veo y claro lo que quieren es llevarnos a una situación de ese tipo asimilable a lo que estás describiendo mediante una serie de pasos graduales como muy bien indicas pero como bien dices también esto al ser gradual la sociedad no se apercibe de ello y cuando quiera apercibirse de ello será en un punto del proceso en el que ya no hay marcha atrás porque la marcha atrás ya no va a ser posible el número de cambios ha sido ya tan elevado que no se pueden revertir porque para revertir un paso hay que revertir al mismo tiempo otra serie de pasos con comitantes que están unidos y que funcionan todos en un engranaje que va al mismo tiempo y a distintas velocidades o a la misma velocidad la idea que quiero transmitir es que es todo un engranaje que una vez puesto en marcha es muy difícil de detener es como la máquina de poder del PSOE la máquina del poder del PSOE es muy sencilla tiene un funcionamiento muy sencillo el PSOE parte en cualquier proceso electoral nacional con 5 millones de votos ¿por qué? porque los ha comprado porque los ha comprado porque lleva 40 años comprando votos es que son sus votos porque los ha comprado por eso parte en cualquier proceso electoral con esa ventaja de 5 millones de votos asegurados que haga lo que haga no va a perder esa máquina de poder funciona mediante un método muy sencillo el pago a redes clientelares tan sencillo como eso el cliente obtiene un beneficio económico y como contrapartida emite su voto por una lista del PSOE cada vez que hay una convocatoria electoral así de sencillo que el pago empieza a recibirlo de otro órgano feudal pues entonces cambiará de señor de inmediato pero esta sencillez al ir avanzando al haber avanzado durante 4 décadas casi 5 décadas pues ha alcanzado tal enormidad de tamaño el problema de esa máquina de poder no es el medio que es muy sencillo como hemos explicado el problema es su tamaño es imposible revertirlo porque hay 5 millones de personas cuyo sustento depende de la perpetuación en el poder del PSOE ¿cómo reviertes esos 5 millones de votos? luego ya sin entrar en que el sistema de los medios de elección esté viciado en origen por el sistema electoral proporcional y demás en eso si quieres entramos pero eso ya sería una cuestión adicional aparte pero ya el solo hecho de esas 5 millones de personas ¿cómo detienes eso? es una máquina imparable o esas personas tienen la absoluta certeza de que van a seguir formando parte de una red clientelar en un nuevo sistema o no van a estar dispuestas a cambiar no van a querer cambiar ahora bien si llegan a tener esa certeza cambiarán de inmediato corriendo pero corriendo igual que cambiaron todos los que integraron el PSOE a finales de los años 70 que venían del régimen franquista en su gran mayoría del mismo modo el régimen franquista se acababa pues vamos a hacernos de lo nuevo y así siempre ganamos los mismos ese es el proceso el mundo funciona así esto tampoco nos deberíamos escandalizar de que esto suceda en España porque esto no es algo privativo de España el mundo funciona así lo que acabas de decir es subsidiar un país directamente estás directamente subsidiando esto es algo más antiguo que más antiguo lo hicieron los persas sobornando con oro a ciertos políticos griegos para que después pues invadieran invadieran la península griega los los persas pero esto es un acto de atracción absoluto a todo a todo el país a todo el país a todo el estado y fíjate esto no se puede luchar pero sí que puede colapsar por sí mismo fíjate con el problema de la deuda que tenemos en este país que vamos a llegar a un momento que se hace insostenible y las consecuencias visto lo visto actual es que vamos a tener cada vez más inflación entonces aquí vamos a llegar a un punto como bien dice en la teoría del cuarto giro de Neil Howe y de Strauss donde dice que la gente tarde o temprano ya sean los que estén comprados con subsidios se darán cuenta de que están de que los han sido engañados de que están en un fraude absoluto porque por mucho subsidio que le dé este es el problema de estos políticos que no entienden cómo funciona una divisa cómo funciona la economía se creen que bueno el dinero debe de crecer en los árboles y fíjate el último discurso de Irene Montero y después si quieres hablamos de Belarra con lo de las hipotecas porque ya fue apoteósico con lo cual demuestra que esto es una caquistocracia es decir el gobierno de los menos preparados directamente pero fíjate que esto puede volvérseles en contra de forma muy peligrosa y es lo que decían Strauss y Hope en el cuarto giro que la gente tarde o temprano se van a dar cuenta porque si puedes vivir tal pero cuando la inflación te come incluso lo que te da en subsidio el gobierno y no te llega para vivir y te falta de comer con lo cual van a importar tres van a empezar a importar tres narices y el machismo si el la sociedad woke que si los trans y todo cuando te falta tú sabes Javier que el humano es un animal que va por necesidades y se mueve por necesidades y cuando sus necesidades son comer se acaba la historia se acaba las historias de que existe subsidio y llegará un momento que el PSOE y el Podemos o cualquier partido izquierda que basa todo en endeudarse llegará un momento que no van a poder sostener el sistema porque es un fraude absoluto está quebrado ahora mismo el sistema por eso estamos viendo todo lo que estamos viendo y esta gente yo recomiendo que si llegamos a ese punto lo mejor que puede hacer y ya les pasó es exiliarse porque esa misma gente que han estado subsidiando son los que más van a ir contra ellos van a intentar pues tomarse la justicia por su mano y yo creo que fíjate que ese es el ese es lo que más temo yo que lleguemos a esa situación porque como decía Hov lo más probable que acabemos en una guerra civil y que pueda dar pie a que tengamos otro Hitler que pueda venir otro Hitler entonces cuidado con esto a lo que están jugando los partidos de izquierdas porque pueden ser su propia tumba pueden ser su propia tumba ya le han pasado históricamente estas cosas y mucho cuidado y eso es lo que tú dices es una red clientelar pero esto tiene un periodo de caducidad no se puede mantener eternamente y precisamente un país como España que no tiene ni divisa propia que no tiene ni divisa propia y al no tener divisa propia la única escape que le va a quedar a estos auténticos zoquetes que tenemos por políticos y ya te digo lo que dijo Montero sobre las pensiones que es maravilloso y si quieres hablamos sobre las pensiones pues la situación es esta es esta Javier es esta que no el fraude un sistema Ponzi no puede deshacerse por si no se puede deshacerse está en marcha y la única forma el único que va a acabar pasando es que colapse que acabe por colapsar por si solo y esto va a llevar a una situación de represión financiera y voy a explicar lo que es la represión financiera y vas a ver cómo te va a sonar inflación interés por tipos de interés por debajo de la inflación impuestos y legislaciones para impedir los movimientos de libre capital te está sonando estás viendo las leyes estás viendo las leyes que están quitando y esa es la situación y para terminar ya te digo una cosa que dijo un economista escocés que sigo yo que se llama Russell Napier para cada vez que nos hablen de inflación la inflación no se va a ir se va a permanecer alta porque los gobiernos la necesitan para seguir refinanciando deudas esta es la realidad si se le escapó al señor Biden en una rueda de prensa que le pillaron con el micrófono abierto esto fue yo creo que antes del inicio de 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 la operación militar en Ucrania de la entrada de de personal militar ruso la invasión de Rusia de Ucrania en una rueda de prensa un periodista le preguntó por la inflación que estaba subiendo los Estados Unidos y demás y creyendo yo Biden le contestó y creyendo yo Biden que ya estaba el micrófono cerrado dijo la inflación es un activo imbécil claro efectivamente mira el concepto fíjate el concepto de deudor es un activo para él para el gobierno mira Javier y ya te dejo solo esto para que veas Minsky Minsky que era un economista keynesianista pero que entendía muy bien las dinámicas de endeudamiento y la problemática que llevaría un deudarte más decía un deudor Ponzi un deudor Ponzi es aquel que no puede pagar ni intereses ni principal el servicio de la deuda y que necesita que el precio de sus activos no pare de crecer para seguir refinanciando deuda cuál es el mayor activo del gobierno la inflación claro pero si es que es eso pero si eso ya lo describió el padre Mariana hace 500 años o 400 años la inflación es el medio por el que el gobierno el poder el rey en aquel tiempo le robaba a los gobernados a todos era un impuesto escondido un impuesto además contra que al ser escondido no ha sido consentido ojo que el no consentimiento de los impuestos es el origen de la institución del parlamento en todo occidente el parlamento en occidente se instituye como medio por el que los gobernados consentían los impuestos y subsidios que les quería cobrar su rey porque cualquier impuesto o subsidio que no estuviera sujeto a la costumbre y que fuera adicional a la costumbre eso tenían que consentirlo los ciudadanos era impensable que el rey pudiera crear un impuesto de la nada pues esto nos lo están haciendo constantemente no solo en España en todo occidente pero nos creemos que somos muy poderosos y creemos que somos mucho más libres que en la edad media o la edad media esa edad oscura donde un rey no podía poner un impuesto jamás pero jamás de los jamases y a eso lo llamamos edad oscura y ahora llega el señor Sánchez se reúne con su número de colaboradores más cercano acuerdan entre ellos vamos a subir tal impuesto vamos a crear tal otro impuesto y es que lo hacen en Moncloa es que no lo hacen ni en el parlamento lo hacen en Moncloa mediante decretos leyes y a continuación el parlamento por supuesto como opera la mayoría parlamentaria el bloque de la mayoría actual que sostiene al gobierno opera al dictado del gobierno el legislativo opera al dictado del ejecutivo esa es la separación de poderes del 78 pues de inmediato esa subida de impuestos esa creación de nuevos impuestos pues es validada por el poder legislativo y así es como está funcionando todo pero no ahora esto no es reciente desde hace 50 años claro tú dices que el sistema ha colapsado que esto se viene abajo esto ha colapsado y se viene abajo y se mantendrá en tanto en cuanto los gobiernos occidentales mantengan la capacidad de aparentar que las cosas están funcionando y que lo que no funciona son problemas que está creando alguien una entidad abstracta difusa que no se puede identificar en España lo hacen de forma tan grotesca que acusan a la oposición de las consecuencias de los actos del gobierno esto es algo realmente asombroso porque el gobierno de España no solo acusa a la oposición de ser la oposición cosa inaudita insólito que la oposición pueda en algún momento atreverse a hacer oposición tampoco es que suceda mucho en España pero lo poco que sucede se lo reprochan con una fortaleza impresionante pero es que además de esto he perdido el hilo no recuerdo lo que acababan de decir justo antes Diego se me ha ido el hilo si quieres mira ya respondemos aquí a Luis que nos hace una pregunta ¿cómo es posible que se permita que se enseñe el español como si fuera un idioma extranjero por mucho que la competencia en la educación esté en determinadas comunidades autónomas en manos de nacionalistas donde yo vivo hasta el recreo está prohibido y perseguido hablar en castellano sí, sí eso está sucediendo en España en España está sucediendo eso esto esto es y al mismo tiempo te voy a dar un par de datos según el censo de 2020 de los Estados Unidos en Estados Unidos hay en la actualidad más de 60 millones de hispanos según el Instituto Cervantes de esos 60 millones de hispanos más de 42 millones tienen el español como primera lengua en Estados Unidos y la previsión del Instituto Cervantes en su último informe de octubre del año pasado 2022 la previsión que tiene el Instituto Cervantes es que hacia el año 2060 y no sé cuántos en unos 40 años el porcentaje de población de hispanos en los Estados Unidos que es ahora del 18% ascienda por encima del 27% en apenas 40 años mientras tanto aquí estamos prohibiendo hablar español hablar español sí que es un activo el español es un activo el español es la segunda lengua nativa del mundo solo por detrás del chino mandanito el inglés tiene más hablantes pero tiene más hablantes repartidos por todo el mundo que lo utilizan como segunda lengua o lengua que han aprendido lengua de trabajo o lengua de estudio pero no es la lengua nativa en términos de lengua nativa el español es la segunda del mundo y va a seguir creciendo y cuanto más crezca mejor para los hablantes de español porque el español como dice este profesor de literatura García Maestro la lengua es una tecnología tener a nuestra disposición la segunda tecnología lingüística más importante del mundo solo por detrás del chino mandanito es la caña y aquí la estamos prohibiendo estamos absolutamente en manos de locos de desquiciados de personas que no conocen las consecuencias a largo plazo de sus años y si las conocen les da exactamente igual porque esto lo hacen para crearse su red clientelar y esa red clientelar necesita ser alimentada no solo económicamente Diego sino también desde el punto de vista ideológico y político y para hacer esto tienen que hablarles y tienen que decirles intuyo que lo que este amigo Luis Gude nos comenta intuyo que se refiere a Cataluña si en Cataluña están haciendo eso están privando a su población del dominio de una de las tecnologías lingüísticas más importantes del mundo del mundo en estos momentos si tú eres competente en inglés te vas a Estados Unidos ser bilingüe en español y en inglés es un activo enorme porque el mercado de hispanos en Estados Unidos es enorme es un mercado enorme ahí es donde tendría que mirar España no a la Unión Europea al mercado hispanoamericano y crear una comunidad de comercio potente junto con Portugal para Brasil también no solo la América española también la América portuguesa y crear una comunidad de comercio potente que sea capaz de amenazar incluso la hegemonía de los Estados Unidos a largo plazo porque eso es factible pero claro eso es factible mediante medidas que se puedan tomar a lo largo de muchos años mediante una decisión de un gobierno o la política que pueda realizar un gobierno no es factible para hacer eso se necesitan décadas de trabajo y de trabajo duro si fíjate Javier que esto es el divide et impera ¿no? se trata de destruir se trata de dividir de eso por eso por eso los políticos hacen esto tratan de dividir tratan de que nos enfrentemos entre nosotros para eso han creado todo tipo de ideologías políticas para que choquemos ¿para qué? para desviar la atención mientras ellos siguen haciendo y ya lo vemos como negocian por las espaldas entre ellos acuerdos de gobiernos esto es esto es esto es un absoluto cachondeo se están cachondeando de la gente se están riendo de la gente la gente cuando vota y si quieres podemos hablar y si votar eso es democracia que yo tengo mis dudas de que sea democracia porque incluso en la edad federal se votaba pero bueno resulta que la única la única vez periodo que hubo una democracia como tal fue en Grecia y no se votaba era todo por sorteo a través de una máquina creo que se llama Cloretion creo que se llama Cloretion la máquina y era todo por sorteo no había la democracia en la antigua Grecia estaba los ciudadanos por encima no los políticos por encima de los ciudadanos eran los que tenían la última palabra los ciudadanos absoluta y lo que tú dices lo que tú dices esto es dividir imperar divide y vencerás divide y vencerás y es lo que están haciendo si tú divides a la población no va a ir a con ese tema yo te doy un único dato adicional sobre lo que estás comentando y en relación con mi última intervención la suma de la población de la península ibérica de España de Portugal y de todos los países al sur de los Estados Unidos es el doble de la población de los Estados Unidos en este momento pero fíjate el doble fíjate Javier que el resto de Estados Unidos lo tiene muy bien planteado por el endeudamiento en dólares entonces en cuanto a un país de Sudamérica un país hispano hispanoamericano quiere salirse del redil la atacan con la deuda es algo que John Perkins explica muy bien en confesiones de gasto económico ya hemos visto lo que nos han hecho a los europeos los norteamericanos los norteamericanos desde cargándose tuberías que llevan gas hasta incitar a que comprar el gas licuado de Estados Unidos cuando tenemos el ruso que es más barato esto ya son teorías geopolíticas que si quieres podemos hablarlas que vienen de Spingman y de Mackinder de la unión de Europa con Asia que eso es inadmisible porque Estados Unidos entonces quedaría como una potencia lo que tú dices quedaría como una potencia hegemónica una potencia hegemónica no perdón una potencia absolutamente residual absolutamente residual y bueno esto la gente dice que son conspiraciones pero que esto te lo dice o te lo explica Kissinger muy bien esto te lo explica Kissinger muy bien y es algo que ha hecho con el petrodólar con todo el usar el dólar como divisa de reserva mundial y lo que tú dices si España mirara a Hispanoamérica y todo nos juntara y como tú bien dices también la parte portuguesa incluso si Portugal y España estuvieran unidos serían mucho más fuertes pero claro esto no le interesa al punto del golosajón ni incluso ni al Reino Unido le interesa estas cosas ni estas cosas le interesa al Reino Unido entonces aquí estamos en una batalla pues que tenemos pues y el por qué incluso de que se esté destruyendo de la manera que se está destruyendo España por intereses también de poderes económicos anglosajones y todo y todas estas cosas que se nos están importando el feminismo cultura woke todas estas historias que el feminismo que tenemos hoy en día está dentro de esta cultura woke viene todo de Estados Unidos todo de Estados Unidos allí se les ha ido de las manos también Diego se les ha ido de las manos es cierto que eso lo han exportado a Europa y es una herramienta de sometimiento que les está funcionando de maravilla pero allí en su propio territorio se les ha ido de las manos la gente se está volviendo loca porque es que es para volverse loco las cosas que se están implementando no solo puedan ser contrarias a a las opiniones que pueda tener un individuo que son contrarias a las propias leyes físicas no se puede cambiar de sexo del mismo modo que no se puede cambiar de especie o sea alguien podrá someterse a una cirugía para tener una apariencia distinta pero la sustancia seguirá siendo la misma eso no va a cambiar nunca del mismo modo que podrás conseguir un árbol mediante la poda constante del árbol convertirlo en un árbol enano en un bonsai pero un bonsai de olivo seguirá siendo un olivo si es un bonsai y no es un olivo con el tamaño de un olivo es porque lo has sometido a un proceso que ha impedido su crecimiento de forma natural y ha forzado su crecimiento mediante las acciones que has operado sobre sobre el propio olivo por poner un ejemplo lo que quiero decirte con esto es que todo eso que están exportando hacia Europa a ellos allí se les está empezando a ir de las manos y el colapso de Occidente puede venir por ahí incluso antes que por cuestiones económicas aunque bien es cierto que lo apuntabas tú en las cuestiones económicas que ahí está el tema de los petrodólares que yo veo muy muy relevante el anuncio que hizo el ministro de finanzas de Arabia Saudí en Davos abriéndose a discutir el comercio de crudo en una moneda distinta al dólar esto me parece a mí el inicio de la apertura de una caja de Pandora que quién sabe dónde pueda ir a parar pero algo que sí que me parece muy importante y sobre lo que quería llamar la atención Diego es lo siguiente la sociedad tiende a pensar a tener la percepción de que el estado de cosas presente es el estado de cosas al que había que llegar y que ese estado de cosas no va a cambiar que va a continuar siendo el mismo indefinida y que hay que protegerlo y que hay que mantenerlo porque el estado de cosas actual es el mejor de los posibles eso es el mensaje que se le lanza a la sociedad constantemente por parte de todos los gobiernos y por parte de todos los medios de comunicación orgánicos pero eso no te corresponde con la realidad el mundo está en constante cambio constante hay una partida en marcha que no se detiene nuestros gobernantes pueden haberse olvidado de la partida por supuesto vamos de hecho se han olvidado de la partida en España no hay política exterior que se yo desde desde el congreso de Viena en 1815 después de las guerras napoleónicas España carece de política exterior y así se han desmembrado y desangrado en 200 años de guerras civiles en España pues no nos olvidemos que todos los procesos de independencia de la América Española son guerras civiles españolas no nos olvidemos de eso eso es algo a tener muy presente la guerra civil no es lo que sucedió entre 1936 y 1929 exclusivamente esa ha sido la última y ojalá que lo sea la última por ahora guerra civil y ojalá que sí que sea la última pero previamente ha habido un alto número de guerras civiles hubo tres guerras carlistas eso fueron tres guerras civiles y todos y cada uno de los procesos de independencia en la América Española fue la consecuencia de una guerra civil porque eran ciudadanos españoles de pleno derecho todos los ciudadanos de los virreinatos de la América Española absolutamente todos con representación en las cortes en cargo no como les sucedía a los colonos de los Estados Unidos a los que el parlamento inglés les negaba la representación en Westminster y eso fue una de las razones que impulsó la revolución americana los colonos decían ¿cómo? que me vais a poner impuestos sin que yo pueda tener representantes en el parlamento que me impone esos impuestos ¿esto qué es? ¿pero qué os habéis creído? ¡a las armas! Correcto correcto eso fue como empezó la independencia de Estados Unidos y eso es de lo que habla Howard que es en un cuarto giro eso fue un cuarto giro y ya sabemos cómo fue la guerra de independencia de Estados Unidos que fue bastante bastante violenta fíjate otra cosa que quería comentar sobre que hablamos antes sobre China fíjate porque todos aplican lo mismo porque en su momento creo que fueron los Rockefeller los Rothschild fueron a China y quedaron maravillados dijeron que China la China de Mao era el experimento de ingeniería social más perfecto que habían visto y que esto querían llevarlo a los países occidentales con lo cual imagínate imagínate Javier la situación la situación el por qué todos hacen lo mismo que hacía China que se me olvidó comentar antes y para terminar Galicia por ejemplo fíjate y esto lo dice muy claramente Orwell la importancia de la manipulación del idioma el gallego que yo me dieron cuando yo estudiaba no tiene nada que ver con el gallego que se habla hoy en día es que no se parece en absolutamente nada la mayoría son lenguas inventadas directamente para que lo que he dicho dividir y vencerás enfrentar a la población hacer que lo que hay en Galicia era un castrapo ¿no? exacto porque el idioma el gallego gallego original era el gallego portugués que no se parece en absolutamente nada a lo que se habla hoy en día cero pero es que no se parece en nada y esa es la realidad si tú creas idiomas neolenguas si manipulas si divides y haces que las palabras pierdan su significado vas a hacer que la mayoría de la sociedad ande perdida ande sin brújula no sé ni dónde está el norte y esa es la absoluta realidad y eso lo que al final que crea y que la intención de estos políticos de crear una red clientear sí pero una red clientear de esclavos absolutos que dependan del poder del político y que todo lo que consigan es porque el político te lo da ya lo estamos viendo en el lenguaje de Pedro Sánchez como lo dice el lenguaje de los nacionalistas como es ese tipo de lenguaje y esto la gente no se quiere dar cuenta y las ideologías que nos han puesto aquí delante y que esto ha evolucionado muchísimo desde la transición por lo cual yo creo que la transición es un paso que ha puesto las bases de este sistema fraudulento en el que estamos absolutamente pues es crear eso es crear esclavos absolutos de estos señoritos feudales porque la antigua Roma acabó generando la edad feudal directamente la edad medieval es como acabó Roma pasar digamos de la de la de la de la porque colapsa todo el sistema absoluto y esto es lo que estamos esto es lo que estamos y necesitan dividir y necesitan pues al final dividirnos a todos crear esta especie de diferentes tribus, estas diecisientes diferentes tribus, para que dependamos de los políticos y esto está más que pactado entre los políticos por fuera, mientras ellos dan una imagen de que está a favor de la constitución y todas estas historias que no se la creen ni ellos, porque como decía Sócrates, la dialética es el arte de mentir, el arte de mentir y decía, como decía Sócrates, tenía una frase que decía, oh atenienses y yo me dedicarse a la política no os haría ningún bien ni a mí ni a vosotros, pues esa es la absoluta realidad, esa es la absoluta, esto es una división, divide y vencerás, y ellos quieren respartirse el pastel, mientras el demás somos sus absolutos, siervos, lacayos y lo que hay, esto es lo que hay, y es algo que nos han advertido los antiguos y los clásicos. Claro, si es que todo está en los clásicos, Diego, absolutamente todo está en los clásicos. ¿Qué es lo que consigue el poder mediante la división de la sociedad? Pues lo que consigue es atomizar su capacidad de reacción, desactivarla, neutralizarla. Si en lugar de una nación de 47 millones de ciudadanos lo que crean son taifas de unos pocos millones y todas empugna entre sí unas con otras, pues eso es una sociedad absolutamente debilitada, incapaz de reaccionar ante cualquier trapisonda que realice el poder. Mencionabas el dominio a través del lenguaje y mencionabas a Orwell. Yo recomiendo a toda tu audiencia, lo recomiendo muy vivamente, muy rotundamente, que busquen en internet un artículo de Orwell que se llama Lengua y Política. Seguro que hay traducciones al español por ahí. Son apenas cuatro o cinco folios y es una auténtica maravilla cómo Orwell expone el dominio de las masas a través del uso del lenguaje. Es una auténtica maravilla. García Trevijano también advertía, muy brillantemente también, que detrás de toda corrupción del lenguaje hay un objetivo político. Siempre. Allí donde hay una corrupción del lenguaje hay alguien que tiene un objetivo político y que para el alcance, para lograr ese objetivo, crea una corrupción del lenguaje. Y permíteme que te lea un segundo nada más, Diego, que como antes hablaste del lenguaje, me localicé aquí en la pantalla del ordenador algo que había visto en la portada del diario El País esta misma tarde. Se trata de una tribuna de opinión. Está en la portada de hoy, para quien pueda ver este programa en el futuro, hoy es 7 de marzo y está en la portada a las 9 de la noche de la edición digital del País. El artículo se titula ¿Qué viene después del paradigma neoliberal? Y lo firma un señor que se llama Pedro Saura García. Bien, lo que me interesa de este artículo no es el contenido, no es el título, sino el extracto del artículo que nos pone el diario El País, la dirección del diario El País, para captar la atención del lector, para que al lector le interese el artículo. ¿Y cuál es el mensaje? Es un tema de economía. ¿Cuál es el mensaje que va a hacer? Te leo el texto, es una única oración. Dice lo siguiente, la macroeconomía debe reflexionar sobre las condiciones para que el progreso tecnológico se convierta en progreso social. Vamos a ver. Aquí, la corrupción del lenguaje aquí es absoluta, absoluta. Lo que hay que distinguir y observar, en primer lugar, en cualquier mensaje lingüístico, es ¿cuál es la acción que describe un discurso determinado? ¿Cuál es la acción? ¿Dónde se encuentra esa descripción de la acción? En el verbo. Hay que mirar el verbo. Pero el verbo, esa acción que describe el verbo, la realiza alguien, que es el sujeto, el sujeto del verbo, que son las personas, los individuos. Bueno, también incluso los animales pueden ser sujetos de acción, los perros ladran, evidentemente. Pero lo que sin duda no es objeto de acción es la macroeconomía como entidad actora. La macroeconomía no es una entidad con voluntad propia que realice acciones tendentes a un fin objetivado. La macroeconomía no tiene un propósito. La macroeconomía es una convención con la que los estudiosos de la economía describen unos determinados fenómenos económicos a partir de estadísticas, si no me equivoco. ¿Es eso correcto, Diego? Sí, sí, sí. No tiene ni vida, no tiene ni sentimientos, fíjate. Pues entonces, ¿cómo va la macroeconomía a reflexionar acerca de nada? Esto es una locura. Pero te lo presentan y, claro, parece que es tan ampuloso ese lenguaje que parece que te estén dando un discurso, que te estén aleccionando y que, claro, tú, miserable mortal, no tienes los conocimientos para comprender que la macroeconomía reflexiona. Todas las tardes, todas las tardes, la economía se despierta de la siesta y se pone a reflexionar. Pero no reflexiona sobre cuestiones para días, no, no. Reflexiona sobre las condiciones para que el progreso tecnológico se convierta en progreso social. Es decir, la macroeconomía es capaz de unir las abstracciones progreso tecnológico y progreso social y prever que debe haber una relación entre una y otra y que una tiene que tener unas determinadas consecuencias respecto de la otra. Y no unas consecuencias, sino otras. Porque tienen que ser unas consecuencias determinadas. Porque si no son esas, la macroeconomía deberá seguir reflexionando hasta que llegue a las conclusiones correctas. Porque es que la macroeconomía no llega a las conclusiones correctas. La macroeconomía reflexiona mal. Claro, claro, sí, sí, sí. Fíjate lo que decía Chomsky, Javier. La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica. Porque destruye cerebros, los cerebros. Fíjate, fíjate qué es eso. Están recurriendo a, y lo vemos con esta teoría del planeta, la madre tierra, el planeta Gaia, como si fuera un ser vivo. Se le trata de recurrir todo el rato a las emociones. A las emociones. Entonces, atacar el sistema límbico, ¿dónde? Y está estudiado psicológicamente que si tú atacas al sistema límbico, si tú al humano le atacas por las emociones, haces que no piense. Haces que no piense. Ejemplo, el miedo. El miedo es la emoción que tú más puedes controlar y manipular a una persona. Y cuando tú, por ejemplo, si tú gritas en un cine fuego, verás como todo Dios sale en estampida, pero nadie se para a pensar, ni reflexionar. Bueno, hay fuego. ¿De dónde viene el fuego? Se puede apagar. Nadie se para a pensar en eso. Si no, todo el mundo actúa sin pensar porque se recurre a las emociones. Esto lo tienen muy bien estudiado. Y esto tienen asesores que saben de esto y que les dicen lo que tienen que recurrir y escribir. Y este artículo es una manipulación de libro. Es una manipulación de libro. Alguien que sabe de economía le diría al que ha escrito, no tienes ni puñetera idea, amigo. La macroeconomía solo son estadísticas, son datos donde tú los interpretas para ver la evolución de una economía. ¿Pero qué tiene que ver esto con el avance tecnológico, con el avance social? Primero, el primer avance social, lo que debería es callaros, es bajar la inflación. Porque ese es el mayor avance social. Y dejarme de tonterías que he estado... Y esto al rato es recurrir a las emociones, a las emociones. Es por eso que esta cultura woke está basado todo en emociones. No está basado nada en raciocinio. Fíjate que es una escena buenísima de la vida de Brian. Cuando le dice, yo me quiero llamar Loretta. Y dice, pero tú no puedes ser mujer porque no tienes matriz, ¿cómo vas a ser mujer? Pues esa película buenísima de los Monty Python de la vida de Brian, donde refleja esta absoluta locura del humano. Esa crítica a la locura que tenemos la humanidad. Pues es esto. Estamos en una absoluta situación. Yo me recuerdo hace 10 años o más cuando los psiquiatras decían que había mucha gente por la calle sin tratar. Que iban a ser un peligro para la sociedad. Pues yo creo que se escaparon o están todos sin tratar y están todos en política porque están todos como cencerros absolutamente. Hacen cosas que conducen a empeorar la situación de forma absoluta. Y esa es la realidad. Estamos ahora mismo gobernándonos directamente por cleptómanos. Tenemos una cleptocracia, tenemos una cristocracia, en una oclocracia. Todas estas partes malas de lo que sería una gestión o la forma de una organización de una sociedad. O la forma de cómo es un gobierno. Y esta es la absoluta realidad. Y esto va a acabar mal. Acabó mal en el Imperio Romano. Y hay casos como el de Calígula, por ejemplo. Y es que es algo que se asemeja muchísimo a Calígula cuando puso incluso de ministro a un caballo. Y esto es la absoluta, digamos, demencia, la absoluta locura que se ha instaurado en la sociedad española. Y mañana vamos a tener una muestra de esa locura a la enésima potencia. Es algo, fíjate, que es algo que siempre dicen los políticos. Cuando toman medidas y se sabe que están destinadas al fracaso y que no funciona, para ellos dicen, no, no, es que no hemos hecho lo suficiente. Hay que redoblar. Y hay que redoblar y hay que redoblar hasta que provocan un absoluto desastre. Y eso es a lo que yo creo que vamos. Esto es a lo que vamos absolutamente. Sí, muy probablemente vayamos camino de eso si nos mantenemos en la senda en la que nos encontramos. Ahora bien, ¿podemos cambiar de camino? Yo creo que sí. La situación no es irreversible. La situación puede ser revertida. Ahora bien, hay que tomar muchas medidas y tomarlas a no mucho tardar, porque el tiempo empieza a agotarse. El tiempo empieza a agotarse. Y vamos cada vez peor. Y si seguimos por esta senda, por muy bien que acabemos, vamos a acabar muy mal. Pero yo insisto en dar una visión optimista de que la situación es reversible. Se puede revertir. Podemos tomar otro camino. Claro que para eso necesitamos que llegue al poder alguien que tome decisiones que no se están tomando en este momento. Sí, ¿y qué decisiones tiene que tomar? Desde mi punto de vista, lo primero que hay que hacer. Si me lo permites, es proteger a la nación. La unidad de la nación. Porque esa es la garantía de protección y de seguridad y de libertad de los ciudadanos. Sin nación, amigo mío, se desmorona todo. Porque todo el Estado emana de la nación. Porque la nación es la titular del poder constituyente. Sin nación, si divides a la nación, la atomizas en taifas federales, ¿qué tenemos? ¿17 naciones en España? ¿Qué fuerza jurídica tiene eso? ¿Pero qué cachondeo es ese? ¿Cómo vamos a tener 17 naciones? El señor Iceta, que decía en una entrevista hace varios años, que él había contado 8. Pero esto, ¿qué tomadura de pelo es esta? Pero, ¿y este señor es ministro de Cultura? Y ha sido ministro de Política Territorial. Atención. Un señor que ve 8 naciones en España. Esto tiene tela, Diego. Es que no nos damos cuenta. Todo esto, aunque ellos con las palabras se opongan a los golpistas de la Generalitat de Cataluña, finalmente con los hechos, no se oponen tanto. Los han indultado. Han derogado el delito de sedición. No ponen obstáculos a la reiteración de un nuevo golpe a la nación por parte de la Generalitat de Cataluña. Este golpe pueden reiterarlo en cualquier momento. ¿Por qué pueden reiterarlo en cualquier momento? Porque las capacidades de las que se valieron para dar el golpe a la nación en 2017 son conservadas por la Generalitat y el Parlamento catalán. Tienen las mismas atribuciones. El estatus quo político no ha cambiado un ápice. No se ha creado ni un solo impedimento para que esto no vuelva a ocurrir. No solo no se han creado medidas para impedir la reiteración del golpe, sino que se les ha facilitado mediante la derogación del delito de sedición y mediante el abaratamiento de la malversación de fondos públicos. Lo que los poderes ejecutivos y legislativos españoles le están diciendo a los golpistas y a todos los separatistas de España es golpearnos. Romped la nación. Es gratis. Pero, amigo mío, no es gratis. Mucho cuidado con esto. Apuntabas tú antes, Diego, que el camino que llevamos es muy peligroso. Y yo creo que lo es. Y quiero hacer notar una cuestión muy seria a tus oyentes. Un golpe a la nación, como el que dio la Generalitat de Cataluña en 2017, el intento de secesionar a un grupo del sujeto constituyente español, romper la nación, una declaración de independencia, eso no es una expediencia administrativa. Los señores Rajoy y Puigdemont se comportaron como si aquello fuera un expediente administrativo y que un proceso de secesión pudiera ser realizado conforme a derecho, mediante un procedimiento determinado. No, señores, no. Una declaración de independencia no es un expediente administrativo. Una declaración de independencia, por su propia naturaleza, una declaración de guerra. Esto es muy peligroso. Pero ¿ustedes creen que el capitán general que opere en la región militar de Cataluña va a riar la bandera de España, se la va a meter debajo del brazo y va a decir hasta luego? Entonces, ¿para qué está el artículo 8 de la Constitución? ¿O no se va a defender la integridad de la nación política española y la integridad territorial de España? Pero si la nación política es una herencia de la revolución francesa, ¿pero cómo se os ocurre llamaros izquierda y atacar la integridad de la nación política española? Pero si eso no es que no pueda hacerlo la izquierda, es que quien lo hace es enemigo de la izquierda, es enemigo de los trabajadores. Y podrán traernos que lo harán. Nos van a traer mil catedráticos diciéndonos lo muy de izquierdas que es romper la nación y crear diecisiete naciones. Van a escribirse su dos artículos en el país. El país lo va a publicar, vamos, a tropecientos. Y nos van a ilustrar, van a decirnos, que romper la nación es de izquierdas. Igual que subir los impuestos es de izquierdas. O bajarlos. Eso ya según le vaya conveniendo al gobierno socialista del momento. Nos pregunta aquí Luis Gude, he expresado con Francisco G.T. ¿Sería posible con el diputado de distrito y elecciones del poder legislativo y ejecutivo por separado y la figura del presidente a doble vuelta un logro de libertad democrática? ¿Partitocracia afuera? Bueno, no solo sería un logro de libertad democrática. Es que eso sería la institución de la libertad política en España. Casi nada. Lo que solo disfrutan los Estados Unidos de América. Bueno, fíjate que también este sistema está en Francia a doble vuelta. Y bueno, tampoco ya vemos lo que hace Macron. Yo creo que el problema le estamos llamando democracias a lo que no son democracias. Actualmente, hoy en día no hay ningún país que tenga una democracia como tal. Como era la antigua Grecia, que era un sistema donde los ciudadanos sí controlaban. Quizás algo ligeramente o fugazmente se parece subiza con todos los referendus que le hace a la población en ciertos temas. No en todos, pero en ciertos temas sí. O en ciertas leyes. Pero bueno, yo el concepto de democracia actualmente pues yo no lo veo como es originalmente un sistema democrático. Lo comenté antes. En un sistema democrático no hay votaciones. Y fíjate otra cosa que decían los griegos. Que solo se podía estar en el poder un año. Porque estar más de un año corrompía. Eso decían los antiguos griegos. O sea, otra vez los clásicos y otra vez las civilizaciones más antiguas con mucha más cabeza y con mucha más inteligencia que las actuales. Y claro, eso es lo que... Que en términos de, digamos, de poder elegir al gobernante rompiendo las disciplinas de partido, lo que tú dices de libertad más política, más política, sí. Pero como democracias como tal, no lo veo. Porque si fuéramos democracias como tal, deberían ser los ciudadanos los que fiscalizan a los políticos. Es decir, un político quiere lanzar una idea o una ley y tiene que ser, ya sea por un referéndum, me da igual, como si tiene que haber 20.000 referéndums. Si queremos que sea democracia deben de ser los ciudadanos los que al final fiscalicen. Por ejemplo, una guerra hay que preguntarle a los ciudadanos si están dispuestos a que el país vaya a la guerra y asumir los costes de ir a una guerra. Es que esta es la cuestión. Eso sí que sería una democracia. Ahora, cuando vemos aquí a Pedro Sánchez que decide por encima de los ciudadanos, Macron, etcétera, todos los políticos, pues no estamos en un sistema democrático. ¿Estamos en otro sistema que le podemos llamar partidocracia, como lo que queramos llamar, o legocracia, o como lo queramos llamar, pero no estamos en una democracia como tal? Bueno, en España, desde luego, no tenemos una democracia formal. Lo que hay en España, como muy bien apuntaba el interviniente anterior... Francisco GT. Francisco GT. Disculpa, un fuerte abrazo y gracias por tu comentario. Como bien apuntaba Francisco, esto es una partidocracia. Lo que yo defiendo desde el punto de vista político, Diego, es una democracia formal, como la que existe en los Estados Unidos. Que lo que después haya devenido ese sistema en los Estados Unidos haya dado lugar a procesos imperialistas por parte de los Estados Unidos. De acuerdo. Pero eso es una cuestión distinta. De lo que yo hablo son de las reglas del juego. Exclusivamente. Tú me hablas de control del actor político. ¿Cómo conseguir que el actor político realice la ley que a ti te interesa que realice? Pues no es necesario hacer un referéndum tras otro. Yo no soy partidario de andar preguntándole constantemente a los ciudadanos qué quieren. Porque eso es muy peligroso. Eso se le suele denominar bonapartismo. Porque ese era el medio por el que Luis Napoleón Bonaparte cuando se dio el golpe de Estado a principios de 1850 y pocos, al poco de ser elegido presidente de la República, dio un golpe de Estado, se nombró emperador a sí mismo, y lo que hacía para legitimar su posición era realizar constantemente referéndums en los que invariablemente la población estaba de acuerdo con él. ¿Por qué? Hombre, claro, manipulaba los resultados. Entonces, el legitimar mediante sucesivo referéndum una posición política, yo no soy partidario. Yo creo que es mejor controlar la acción de los actores políticos mediante un sistema de incentivos. es decir, si tú eres mi representante político y quieres hacer una ley y yo tengo capacidad para elegirte a ti de forma directa, mis vecinos y yo te elegimos a ti de forma directa, ya te cuidarás tú de defender nuestros intereses y de hacer una ley que se adecue a nuestros intereses nuestros, que somos los que te elegimos a ti, para que en las próximas elecciones te volvamos a elegir. Porque si nos traicionas, eres nuestro representante y haces una ley o votas a favor de una ley que nos perjudica, amigo mío, estás perdido. No vas a resultar reelegido. Ya tendrás tú que tener cuidado y enterarte y saber qué es lo que beneficia a tus ciudadanos. Porque podrás hacer lo contrario, podrás corromperte y hacer lo contrario, pero en un sistema de elección directa eso se pasa. en un sistema partidocrático la corrupción no se paga porque la elección no la realiza el elector que no tiene capacidad de elección, solo de ratificación de listas electorales. Entonces, quien sí tiene capacidad de elección es quien hace las listas. ¿Y a quién rinde cuentas el incluido en las listas? Pues al que hace las listas, a su jefe, al jefe del partido. decías que democracia en Atenas, bueno, la democracia que había en Atenas era distinta a la que es posible hoy. El número de ciudadanos en aquel momento era muy reducido. No podemos, yo creo, Diego, que no es buena idea extrapolar contextos sociales de hace dos mil años a la actualidad. porque claro, en aquel momento era un sistema tan fantástico que Atenas floreció. Floreció económicamente, floreció intelectualmente, floreció en las artes. Aquello fue una maravilla, ¿verdad? Fue una auténtica maravilla. Pero claro, el sistema que tenían se adaptaba al contexto del momento. al número de habitantes del momento. Había democracia directa porque los atenienses todos tenían voz y voto. Pero claro, también había trampas porque se reunían allí en lo alto del monte y claro, la gente que fuera mayor pues a lo mejor no tenía capacidad de subir las cuestas para llegar a lo alto del monte. O la gente decía, voy a ir yo esta tarde aquí al monte a reunirme con todos mis vecinos atenienses. Esto como ahora las reuniones de las comunidades de vecinos que la gente se escaquea, prefieren oír. Son cosas que le atañen de forma directa pero ya se ocuparán los demás. Pero claro, en Atenas era distinto y la cosa era más grave. Y las capacidades que tenían los ciudadanos en aquel momento eran distintas a las que tenemos nosotros ahora porque hoy día sería impensable. Yo para esto recomiendo un opúsculo fantástico de Benjamin Constant que se llama La diferencia entre la libertad de los antiguos y los modernos. Algo así es el título. La libertad de los antiguos y los modernos. En la que explica que los antiguos, los atenienses, los romanos, el concepto de libertad que tenían era totalmente distinto al que tenemos nosotros. Para ellos la libertad era la capacidad de tomar decisiones en igualdad con el resto de sus conciudadanos. Pero decisiones como ir o no a la guerra, hacer o no la paz, condenar o no a muerte a alguien, desterrar a alguien, despedir a alguien de su magistratura, expulsarlo de su magistratura. Todo eso era un poder que tenían todos y cada uno de los ciudadanos romanos y atenienses. En Atenas incluso llevaron las cosas tan lejos con aquello del ostracismo de sin dar ninguna explicación desterrar a alguien durante cierto número de años. Y elecciones sí que es cierto que había cargos que se ocupaban por sorteo pero también había elecciones. Pericles fue elegido estratégico durante un buen número, un alto número de años consecutivos hasta hasta que murió en la peste del año 330 o así antes de Cristo durante la la guerra del Peloponeso, el inicio de la guerra del Peloponeso. O sea que sí que se elegían cargos también pero la cuestión primordial es que la situación social presente nuestra es distinta. Nosotros al ser un número tan alto de ciudadanos necesitamos tener cauces por los que expresar nuestras posiciones políticas y que nuestras posiciones políticas cobren fuerza. Podrán o no ser derrotadas. Unas veces serán derrotadas otras veces tendrán éxito pero que tengan fuerza las nuestras no las de los partidos no las que decidan los partidos partidos habrá evidentemente tiene que haber partidos los partidos políticos son la consecuencia inevitable de la libertad donde quiera que la gente se pueda asociar libremente tiene que haber partidos políticos es evidente. Lo que yo trato de hacer Javier no es decir que tendríamos que volver a la antigua Grecia sino hacerla ver la perversión del lenguaje cuando escuchamos a los políticos democracia democracia esto no es democracia porque si nos basamos en lo que era una democracia no es democracia es otra cosa si bien es cierto lo que tú dices que el sistema de hacer referéndum no es no es funcional en ese sentido si podríamos utilizarlo en ciertas cosas pero hay que buscar encontrar como la idea de la antigua Grecia de fiscalizar a los políticos de tenerlos controlados de que no puedan hacer de que no puedan hacer lo que les da la gana y menos cuando hablan de recurrir a la deuda a lo mejor ahí cuando hablan de recurrir a la deuda si debería de tener que tener los ciudadanos porque nos influye nos va directamente al bolsillo y tener la información y decir oigan ustedes esto no lo pueden hacer y no les damos permiso porque el poder nosotros le hemos cedido para que ustedes gestionen no para que hagan lo que les dé la gana porque tienen asuntos personales fuera de los asuntos de la nación eso es a lo que me refiero esa fiscalización esa idea de que sea el ciudadano el que acabe sobre todo en temas de importancia capital que nos van a impactar a todos que tenga el ciudadano el control no el político el político puede proponer las ideas o las leyes que quiera pero al final serán los ciudadanos los que decidan si sí o si no es como por ejemplo yo no estoy aunque esté criticando aquí a los Vox yo no estoy en contra de que un colectivo trans se quiera unir por ejemplo para hacer pero que lo paguen de su bolsillo no puede ser el gobierno el que se dedique a utilizar subvenciones el que se dedique a a a hacer subsidios para para mantener todo este tipo todo este tipo de retóricas que van en contra de la sociedad la sociedad la sociedad habría que dejarla libremente y ver si quiere realmente esto y esto solo se va a poder ver si es a través de la iniciativa privada entonces el colectivo si quiere pues va a tener que pagarlo de su bolsillo o buscar fuentes de financiación de forma privada de eso se trata el gobierno lo que debería es preocuparse de sus ciudadanos y solo tiene que tener no tiene fácil es que tenga de comer al mejor precio que tenga una energía barata que tenga una seguridad en las calles y eso es de lo único que se tiene que preocupar el gobierno no de hacer todo este tipo de barbaridades que está haciendo y eso es a lo que me refiero con fiscalizar aquí nadie está en contra de que si las mujeres se quieren formar un colectivo para porque ellas creen que están siendo discriminadas bueno ten las narices de hacerlo de forma privada y a ver si tienes realmente ese apoyo de la sociedad porque a lo mejor no tienes ese apoyo de la sociedad y tú mediante el uso de la coacción a través del gobierno y del robo y el espolio a través del gobierno estás fomentando unas cosas que nadie está pidiendo y estás utilizando la ventana de Overton para forzar absolutamente las cosas y al final desequilibrar un país como lo que estamos como lo que estamos viendo y eso es a lo que yo me estoy refiriendo eso sí sería un desde mi punto de vista una versión más moderna de democracia y estamos en todo lo contrario estamos en la imposición en el totalitarismo y esa es la absoluta realidad y esto es lo que quiero yo hacer ver cuando hago estas comparaciones y cuando expongo estas cosas así y ya voy al extremo busco ir al extremo para crear la reacción y que la gente piense porque la gente tiene que pensar y tiene que decir a ver si lo que me están diciendo es verdad si no es verdad si las cosas o me están manipulando evidentemente tiene que pensar y con todos estos movimientos y todo lo que estamos viendo es para que la gente lo piense directamente y se trague toda una retórica toda una narrativa que es absolutamente falsa y es lo que digo yo aquí nadie está en contra de que ya sea por tu condición sexual tu forma de pensar porque quieres que se fometen más bibliotecas el que sea pero esto tiene que ser como decía los romanos participación por competencia privada de la propia iniciativa de los ciudadanos buscarse sus fuentes de financiación es que lo más bonito es decir yo meto en el gobierno y dame en subvenciones y esfuerzo para que el negocio se siga manteniendo esto es la absoluta lo que tú decías tú eres descridente la camarilla de fernando séptimo hace 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 no tantos siglos y esto es la absoluta realidad de lo que estamos esto es una perversión es la 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 perversión absolutamente de la absoluta de la democracia y evidentemente una ecrocracia acaba desencadenando en regímenes totalitarios sí vamos en ello estamos ya lo comentábamos al principio que más que desembocar en regímenes en un posible régimen totalitario ya estamos en él y que hemos llegado a él mediante la legislación bien es cierto es un totalitarismo blando no se usa la violencia no vemos a gente uniformada por la calle pero el totalitarismo la característica esencial del totalitarismo es la intromisión del poder en la esfera privada del ciudadano y eso es el totalitarismo no es otra cosa eso es el totalitarismo la intromisión del poder en la esfera privada del ciudadano se nos están metiendo en nuestra casa pero si nos dicen hasta lo que tenemos que comer y con quien tenemos que mantener relaciones espera Javier y ya respondemos ahora ya vamos a la siguiente pregunta de Luis fíjate lo que acabas de decir el clavo esta nuestra amiga esta que me parece que tiene muchos traumas y muchos complejos esta señora Ángela la PAM ahora que quiere saber cómo qué tipo de relaciones sexuales tenemos los ciudadanos pero qué barbaridad es esta es un escándalo pero qué le importa eso al gobierno es que eso es privado es que las relaciones sexuales es lo más íntimo y más privado que puede tener una persona una pareja esto te demuestra que esta gente no está porque esté preocupada de tus relaciones sexuales o porque quiere ayudarte para eso voy a un sexólogo o voy a una sexóloga para que me den soluciones voy a un profesional esta gente lo que quiere es controlarlo absolutamente tú lo has dicho quiere meterse en la vida y quieren controlarte hasta con quien te acuestas claro estamos en un proceso tú lo decías antes también en un proceso de involución que nos están llevando a la ginebra calvinista del siglo XVI con policías de las costumbres claro Calvino tenía su policía de las buenas costumbres aquí en Ginebra la gente estaba obligada a tener las cortinas abiertas para que se viera al interior de las casas y que nadie pudiera sospechar que allí se pudiera estar cometiendo algún tipo de inmoralidad o algún tipo de acto contrario a las leyes de Dios pues aquí vamos camino de que suceda exactamente lo mismo pero la policía de las buenas costumbres las buenas costumbres son otras pero la policía es la misma y la coerción sobre el ciudadano es la misma y la intromisión del poder en la vida privada del ciudadano es exactamente la misma pero ¿qué le importa al gobierno con quién se acuesta la gente? si tiene relaciones heterosexuales homosexuales las que quiera pero vamos a ver pero eso eso es íntimo de cada quien ¿por qué quieren hacer eso público? ¿por qué creen que los ciudadanos podamos estar obligados a hacer públicas nuestras relaciones sexuales ¿esto qué es? ¿qué quieren saber tan bien en las prácticas? ¿qué le gusta a cada quien? pues hemos perdido la cabeza pero qué cosa tan zafia burda y grosera pero ¿cómo ha podido caer en esta zafiedad el gobierno? es algo realmente repugnante que el gobierno entre en estas disquisiciones Diego discúlpame tú y tu audiencia que me expresen estos términos pero es que a mí me parece absolutamente escandaloso que vaya el gobierno por ahí mirándole a la gente que tienen los calzoncillos o las bragas ¿esto qué es? ¿qué es esto? esto es que yo me estoy leyendo también y luego releyendo el príncipe de Maquiavelo directamente esto es y yo recomiendo ese libro porque explica muy bien cómo incluso los gobiernos los políticos para mantener el poder son capaces de estar justificados cometer atrocidades esto es es un libro hay muchos libros es que tenemos que releer más a los clásicos y leer más a los clásicos y te van a dar unas lecciones y la humanidad no va a cambiar la humanidad siempre va a ser el mismo la humanidad va a intentar controlar al final controlarnos unos a otros porque queremos tener más poder que los demás y es que lo ves claramente incluso en el discurso de estas feministas lo que tienen muchas es envidia de algunas mujeres porque son mucho más guapas muchas más desgadas están mucho mejor pueden exhibir su cuerpo y les molesta y eso es un complejo de inferioridad y esta gente es una envidiosa y están reflejando todos sus problemas interiores y están reflejándolo en leyes y es que cuando escuchas a Pam escuchas a Irene Montero o escuchas a a Belar hablando de las hipotecas de que hay que topar las hipotecas y dices tú yo ya no a mí no en mi esquema mental estas cosas ya no me cuadran esta gente pero esta gente está pero pirada de la cabeza lo que tiene que estar es a tratamiento de profesionales porque son un auténtico peligro ya no sé ni cómo pueden tener a su cargo niños es que ya no lo entiendo son personas que no son conscientes de las consecuencias de sus actos ¿por qué no son conscientes de las consecuencias de sus actos? porque nunca han pagado por las consecuencias de sus actos efectivamente no saben qué es eso no saben las relaciones de causa efecto y responsabilidad que cada vez que realizas un acto ese acto tiene un efecto y si lo ha realizado voluntariamente tú eres responsable del acto y del efecto y si el efecto es bueno para ti fantástico pero si el efecto te perjudica amigo mío mala suerte la próxima vez aprenderás y lo harás mejor y si no aprendes la segunda aprenderás la tercera pero sin duda nadie se pega diez martillazos seguidos en el dedo de eso podemos estar seguros pero claro si alguien si a alguien le dicen que dándose martillazos en el dedo le van a dar un dinero pues a lo mejor encuentras a alguien dispuesto a darse martillazos en el dedo y ese es el problema que no son conscientes de las consecuencias de sus actos por eso tienen estas ocurrencias esto que me dice de las hipotecas por ejemplo yo no soy ningún experto en economía pero a mí me da la impresión de que si el gobierno pusiera un tope a las hipotecas la consecuencia inmediata sería que se dispararían los tipos de interés de las hipotecas porque los bancos no van a dar el dinero a prestar el dinero gratis tendrán que ganar y el precio de las viviendas y el precio de los alquileres al final tendrían el efecto absolutamente contrario pero es que esta persona no sabe que una hipoteca es un contrato privado es un contrato privado y si tú sí puedes transformar ella quiere transformar digamos una hipoteca variable en fijas es muy fácil se va a un mercado de derivados y paga de su bolsillo ya que tan preocupada está del problema de las hipotecas y que esto es antifeminista y todas estas barbaridades que sueltan siempre recurriendo a las emociones con lo cual son unas manipuladores no hay más no tienen la cabeza más que manipulación porque no tienen ni puñetera idea de nada más un mercado de derivados pagas un swap de interés lo tienes que refinanciar todos los años y lo pagas de tu bolsillo eso sí va a ser miles y miles de millones tú mismo es que no tienes fácil es que es muy es muy bonito claro cuando tú hablas contra un público con un público que tu público es un ignorante en estos temas por eso te decía yo lo de la oclocracia de que la gente es ignorante la mayoría no tiene ni idea yo cuando hablo con gente y quieren que le explique las cosas porque dicen yo es que no tengo ni idea de esto y cuando se lo explica y dice eso es así sí hostia y cómo le permitimos esto a los políticos porque estamos en la ignorancia y porque y porque cada vez que como un programa como el que estamos hablando tú y yo esto es más bonito ver a tiktokers haciendo gilipollas en una palabra en tiktok que estar viendo este tipo de charlas porque es más divertido que yo me va las emociones me lo paso de muy bien y me olvido de los problemas y ese es el problema y ese es el problema y estas es que que estamos auténticos zafios auténticos idiotas un poco como la película esta cómica que a mí me que se me parece mucho ideocracia cuando en el futuro todos se vuelven idiotas y estamos gobernados por idiotas y la civilización o la sociedad toda llena de idiotas pues estamos en ese nivel y esa es la absoluta realidad y después cuando hay personas que intentan un poco romper y digamos hacer ese camino de líder para intentar hacer a ver a la gente la realidad o explicar estas cosas se le trata de conspiranoicos o se le tratan de que no sabe lo que dice o que dice barbaridad ¿por qué? porque todo el mundo toda esta retórica es porque todo el mundo está viviendo de este sistema absolutamente fraudulento y se favorece de él y se lucra a costa de él y lo vemos en periodistas y en tu caso que eres periodista y la degeneración del periodismo es alarmante así los medios de comunicación están perdiendo a marchas forzadas espectadores porque al final la gente no le cuadra lo que pasa ve que va a la compra y cada vez gasta más o le cuesta más comprar y tiene que cada vez privarse de otras cosas para poder comer para poder pagar el alquiler la hipoteca etcétera y bueno esa es la realidad llevamos décadas con una sociedad que está absolutamente anestesiada y todo viene del sistema del estado del bienestar absolutamente y ya te dejo contestar Javier y ya pasamos a la siguiente pregunta para ya que debe ser la última y así ya vamos acabando y esa es la la saluta la saluta realidad sí, sí, sí estoy de acuerdo pasamos a la pregunta si te parece vale Luis Godes Rodríguez nos pregunta ¿qué opináis del sistema tributario español? que mi opinión es desmensurado y confiscatorio de esto sabes tú bastante más que yo pero vamos justo antes de de iniciar el directo hablábamos que que estábamos escandalizados de que el gobierno está presumiendo de que ha recaudado 10.000 millones de euros adicionales señores esos 10.000 millones de euros han salido de vuestros bolsillos ir a vuestro dinero antes ahora ya no ahora es de Pedro Sánchez para comprar vos exacto es que fíjate por ejemplo el sistema de pensiones español el sistema de pensiones español es un fraude es un esquema piraminal es una estafa ponzi es que yo no me acabo de repetirlo esto es un un recurso que hacen los políticos para lo que tú dices recaudar votos recaudar votos directamente el sistema de pensiones en España no existe es un sistema que es un fraude a ti te te quitan dinero y no poco de tu salario porque no poco porque también le quitan su parte al empresario que extrae y lo único que se hace es recaudar impuestos para rescatar la deuda del propio gobierno es decir el propio gobierno se está autorrescatando a cambio de contarte una historia de que tú vas a tener una pensión en el futuro cuando lo que es es un subsidio donde a ti te quitan no se guarda una hucha como piensa la gente y después el político de turno te dice cuánto vas a cobrar y si vamos a cobrar ya veremos porque cada vez no hace más que subir la edad de jubilación entonces yo llego a una conclusión dentro de este fraude para que voy a pagar por algo que no voy a recibir en el futuro es que no tiene sentido todo lo que están contando y la gente cuando escucha hablar a Escribá no se para a pensar y decir pero qué es esto esto es un fraude o sea tú me estás cobrando un dinero por adelantado para yo después en el futuro poder tener un pues no trabajar más y vivir medianamente bien y tú me estás diciendo que cada vez tengo que trabajar más para poder llegar a eso entonces para que yo quiero pagar eso y eso es que lo que nos cuenta Hacienda Hacienda es absolutamente un sistema mafioso esto creo que que Al Capone en su en su tiempo si viera el sistema español estaría encantado estaría encantado es un sistema absolutamente corrompido donde Hacienda pues hace lo que le sale de las narices incluso saltándose leyes y esto y por qué estamos en esta situación porque el gobierno se ha endeudado de tal manera que es insolvente y necesita exprimir como sea a los ciudadanos como sea para poder seguir ir a refinanciar deuda y si hasta ahora el Banco Central Europeo actuaba de de aval pero si el Banco Central Europeo deja de actuar como aval tenemos un problema grave porque es que ni siquiera siendo confiscatoros ni siquiera utilizando esta represión financiera van a poder sostener la deuda y es que este es el problema y es por el por qué Javier el escape de Ferrovial de España ha sido es lo que más le ha escocido por encima de cualquier crítica del partido de la oposición si te fijas la cara de preocupación que tienen es evidente sí sí y no me sorprende no me sorprende porque recordemos algo en Cataluña en 2015 empezó la fuga de empresas empezó en 2015 en Cataluña aquel año huyeron cuatro empresas nada más cuatro grandes empresas de más de 500 trabajadores cada uno el año 2017 sólo en el periodo de septiembre a diciembre el último la última parte del año sólo en esos cuatro meses huyeron más de 3.000 empresas de Cataluña imagínate que sucediera eso en España pero Ferrovial aduce que hay inseguridad jurídica que el gobierno cambia las cosas cada vez que le apetece en función de sus intereses de cada momento pues claro pues es lógico que quien tenga capacidad para huir de esa inseguridad jurídica huya es lógico es razonable lo que no es razonable es que el gobierno quiera exprimir a sus gobernados hasta la extenuación y para citarlos hasta matarlos porque todo tiene un límite en una naranja tú la exprimes y obtienes zumo pero la cantidad de zumo que puedes obtener de una naranja es limitada la naranja no puede comerciar consigo misma para obtener más zumo pues del mismo modo el gobierno no puede exprimir exprimir y exprimir dar y cobrar dar y cobrar de forma indefinida y que allí siga surgiendo el dinero de la nada eso no va a suceder y si sucede que surge el dinero de la nada porque el banco central europeo esto lo sabrás tú mejor que yo Diego hace apuntes contables en el servidor de un ordenador pues eso no va a mejorar tu situación económica al contrario va a depreciar la capacidad adquisitiva de los euros que tú tengas si no me equivoco si 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 es que fíjate fíjate que esa es la absoluta realidad esa es la absoluta realidad de lo que estamos y fíjate esta frase fíjate esta frase la voy a poner aquí que decía M.A.B. Rothschild y después voy a poner otra también de de Bastiat que voy a poner una que tiene muy buena denme el control del dinero de una nación y no importará quien haga las leyes esa es la absoluta la absoluta realidad la absoluta realidad y el gobierno el gobierno cuando cuando porque mucho se habla de actuar desde forma política si tú puedes actuar lo que puedes es parar ciertos ciertos comportamientos de los políticos pero si el si el gobierno se queda sin fuentes de financiación si no tiene el control del dinero game over se acabó no puede ni hacer leyes no puede ni pagar a los a los policías no puede pagar ni funcionarios y eso si nos damos de cuenta del daño que le hace a eso al gobierno y es el por qué lo de Ferrovial le ha hecho daño porque se encuentra que el gobierno cada vez que tiene menos fuentes de donde confiscar y robar y si ahora toda la mayoría de las empresas cogen y se van de este país las pequeñas y medianas que son precisamente las que más empleo crean son las que van a la bancarrota ya estamos viendo como las bancarrotas se están disparando y esto es la absoluta realidad ¿qué les hace más daño al gobierno? es no tener fuentes de financiación suficientes porque no pueden llevar a cabo ni las leyes ni los planes que tienen que tienen en cabeza y esa es la absoluta la absoluta realidad y al final y al final cuando cuando tú cuando tú expulsas a los ricos estos como que estos con su retórica de los ricos que malos son los ricos etcétera ¿sabes cuáles son los nuevos ricos? las clases medias y cuando desaparecen las clases medias ¿qué son los nuevos ricos? los pobres esa es la absoluta realidad el gobierno ve ve todo lo que tienen en sus recursos del estado como medios de financiación y si van perdiendo medios de financiación van a por el siguiente y si el siguiente desaparece van a por el siguiente hasta que al final solo quedan pobres y el primero son las pobres sí eso es así pero lo de Fergobial yo creo que les ha escogido especialmente como bien decía no tanto porque tienen menos recursos que es por ya que eso Ferrovial en el conjunto de toda España pues hombre evidentemente Ferrovial paga más impuestos de los que voy a pagar yo en toda mi vida los paga en un año Ferrovial evidentemente porque su volumen de negocio es enorme pero no es tanto lo que va a dejar de ingresar el gobierno a través de impuestos a Ferrovial como si le ha perjudicado la imagen de una gran empresa española que huye de España debido a las acciones del gobierno y a las acciones del poder legislativo eso es lo que les ha escogido porque es la manifestación de que el dinero está huyendo cuando el dinero huye el dinero no se mueve el dinero es realista no se mueve por pasiones al dinero no lo engañas con emociones como pueden engañar a las masas el dinero sabe lo que tiene que hacer para sobrevivir para conservarse para permanecer para crecer incluso bueno eso ya tiene que hacerlo quien sepa hacerlo ojalá yo lo supiera estoy buscando aquí una frase de Bastiat que es yo no sé si conoces Bastiat pero he oído hablar de él pero no no le he leído nada mira te voy a poner varias Javier porque me parece que tiene unas frases absolutamente bestiales hay que volver a lo que hemos estado hablando hay que volver siempre a releer a los clásicos a los antiguos porque es que es que saben tiene una una sabiduría que yo creo que bueno eso una sabiduría que perdura en el tiempo mira aquí tengo tengo una frase de Bastiat que la voy a poner yo te lo recomiendo es un auténtico fenómeno dice a ver espérate que creo creo que a ver espera un momento que me salta aquí me salta aquí dice cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique es que es que tiene unas frases absolutamente bestiales Bastiat y fíjate es que esa es la realidad esa es la realidad porque esta cita y otras muchas que le he leído yo a Bastiat que la gente distribuye por ahí en redes sociales y demás que eso es mi conocimiento de Bastiat hasta ahora no le he leído nada pero sin duda lo haré en el futuro la impresión que yo obtengo cuando leo esas citas es la de una inteligencia que no está contaminada por la propaganda que observa la realidad y los comentarios que hace son acerca de la realidad prescindiendo de propaganda prescindiendo de engaños fíjate otra frase brillante la gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos es que son frases absolutas creo que Bastia tenía una mente absolutamente preclara brillante sabía sabía muy bien o conocía muy bien al gobierno a los políticos y es que todo lo que dice Bastia tú coges cualquier frase de Bastia los pones en el gobierno español y es que parece que lo está describiendo paso por paso lo que tiene es una capacidad de síntesis asombrosa brutal citas como esa una capacidad de síntesis en la que abstrae una realidad que es enorme y la sintetiza con un par de mensajes y es como si te diera una bofetada sí 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 literalmente y bueno es que para mí Beltrán de Juvenel también que lo que lo nombrabas antes también es muy brillante y y y es que es que esto es que yo creo que la gente lo que debería es menos ver eh televisión lo que debería la gente es menos estar en TikTok y y más leer a estos clásicos cogerse libros de de clásicos de releer cosas de historia como colapsaron como llevaron como se vino como las las causas que vinieron antes de de un colapso de la sociedad y y y yo creo que la gente se daría cuenta de muchas cosas ya no ya no hablo de que conozca de forma muy muy profunda el sistema monetario la economía por encima lo básico lo que tú dices andar en casa por casa pero solo conociendo o leyendo estas estas auténticas mentes brillantes que hoy en día lo que escribieron hace siglos está de actualidad y porque son verdades universales absolutas yo también Sócrates tiene frases y frases absolutamente brillantes Platón etcétera todos todos los clásicos y nos daríamos cuenta de muchas cosas y abriríamos los ojos y abriríamos los ojos a lo mejor a realidades que como estamos y quizás también un poquito los trabajos que actúan como con esa carga pesada que a veces no tenemos tiempo ni para pensar pero yo creo que habría que intentar hacer algo de tiempo y pues abriríamos los ojos ante una realidad que a lo mejor tenemos delante de nuestras narices pero no queremos verla porque no nos la queremos creer o queremos pensar lo que tú dices que ya hemos llegado a lo que queríamos y aquí no va a evolucionar cuando el mundo sigue evolucionando y mucho cuidado porque incluso con estas nuevas tecnologías de robótica inteligente y artificial como no nos espabilemos vamos a vernos en muchos problemas pues yo creo que ese llamamiento de todo está en los clases hay que volver a ellos me parece un magnífico corazón para este directo Diego correcto exacto pues nada Javier yo creo que hasta aquí lo dejamos por hoy habrá más directos a lo mejor a lo mejor te invito y hacemos un debate a lo mejor con Jorge también si te apetece traerlo y a lo mejor me traigo también a Cristóbal aquí y si quieres hacemos aquí un debate abierto pero así pero no tan encorsetado sino más abierto en el que como hemos estado charlando hasta ahora si te fijas hasta el final tanto los espectadores como tú y yo lo que hemos estado aquí es como aunque no estuviéramos todos virtualmente o físicamente pero es como si estuviéramos charlando entre nosotros y nos ha faltado una cerveza eso es lo eso es lo que lo que Gonzalo Cañete que que también es un auténtico fenómeno comentaba fuera de antena que habría que hacer así con un pinchito una cerveza así en plan distraídos y unas tapitas de jamón así quien dice una cerveza un buen vinito tal y bueno yo creo que incluso quedaría aún más más digamos menos serio pero también crea crea esa dinámica que hace que la gente incluso al final pueda estar pueda estar incluso ahí aunque mira son dos horas que esté ahí a lo mejor le sepa poco también un programa tan largo que a veces pues mucha gente para de verlo pero de trajete que esto acaba por enganchar pues sí se puede ver a ratos como queda grabado exacto cualquiera puede retomarlo ver un rato y si tiene que parar porque tiene que hacer otra cosa retomarlo cuando mejor le convenga y espero que bueno si al final tengo éxito con el canal pues intentaré ya hacer sabes partir los programas en diferentes hacer diferentes cortos etcétera para que incluso presentaciones de los programas para que la gente vea con diferentes cortos pero bueno ahora por el momento voy creciendo poquito a poco y bueno ya veremos más adelante pues seguro que seguirá creciendo de forma fantástica porque ha sido divertidísimo este directo me lo he pasado muy bien y espero repetir pronto estoy a tu disposición cuando tú quieras perfecto mira lo que nos dice aquí señor Magic yo por mi seguid este tipo de formato se hace muy interesante y al final la gente engancha y sobre todo como siempre digo al final el valor añadido sois vosotros los invitados y la gente haciendo preguntas es lo que al final añade más que la mayoría de programas que son muy cerrados sabes muy encasillados y tal esto crea aparte ese feedback con las preguntas de la gente que crea atención porque me van a responder a la pregunta y están interactuando y si, si la cosa es que todo el mundo me ha dicho que ha sido interesante yo veo que te lo has pasado bien pues nada como siempre digo Javier mis invitados están invitados a volver a más directos según los que vayan veniendo y nada pues ojalá vayan aceptando más gente cada vez más gente porque yo creo que se crea valor añadido y este canal lo que buscaba es crear más cultura financiera pero bueno ampliarlo relacionarlo temas políticos sociales que al final la economía no deja de ser las relaciones entre los diferentes individuos de la sociedad es lo que refleja la economía si la economía va mal es porque la sociedad va mal y eso es de lo que se trata y sobre todo que la gente más que de aquí decirle lo que tenga que hacer o dejar de hacer analizar y que pueda sacar conclusiones por ellos mismos aquí nosotros hablamos y de lo que sabemos de cómo pensamos no quiere decir que estemos en toda la absoluta verdad y la absoluta realidad por eso estos diálogos pero que por eso por lo menos a la gente les haga pensar les saque de ese mundo donde no piensa y que les haga pensar y que estas charlas por lo menos les hagan reflexionar y que les hagan ver pues tener incluso referencias de escritores referencias de artículos donde ir ver y empezar a crear una sociedad más crítica que piense mucho más y de eso se trata y eso es lo que quiero con este canal pues sigue adelante porque me parece fantástico y muy interesante bueno muy bien Javier no te retengo mucho más tiempo porque hay que ir a comer y seguro que mañana tienes que madrugar en mi caso yo tengo que madrugar por el momento tengo que trabajar pero bueno así que nada muchas gracias Javier por todo y gracias por la invitación y como reitero la invitación de que estás invitado a otro directo y incluso a hacer debates con más invitados encantado Diego un fuerte abrazo venga muchas gracias Javier hasta luego muchas gracias y gracias a todos por haber estado en el directo como siempre encantado de todas las preguntas que hacéis y todos los comentarios y bueno en diferido seguramente haya muchos más espectadores así que muchas gracias a todos mañana nos vemos en otro directo también muy interesante un invitado que no es muy conocido yo he hablado con él y este es más sobre macroeconomía yo creo que esa macroeconomía que siente que tiene que arreglar cosas según algunos y nada pues nos vemos mañana venga hasta luego gracias a todos chao